¡Suscríbete al canal! Hoy alguien preguntó que cómo estabas tú Le contesté que bien, no le quise comentar Alguien más me recordó la cena de esta noche Me disculpe por ti, le dije que estabas mal Por una vez más no quise contarle a nadie que Ya no vivías conmigo porque tu amor cambió de hogar Es que no quiero hablar de nada Porque ya sé lo que dirán Si amas, déjalo libre ¿Cómo se puede sentir felicidad? Amando tanto y sin poder tocar Es que yo no puedo sentir felicidad Si otro hombre está dentro de ti Basta ya No me hagas más daño Márchate Y no vuelvas jamás Y este amor Soy canso de quererte Esta vez ya no tienes perdón Yo te amé como hay nadie en el mundo Pero tú no sabes jamás Tú me haces sufrir Me haces llorar Tú me haces sufrir Me haces llorar Yo te amé como hay nadie en el mundo Pero tú no sabes jamás No